En la disco, pam, 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 pam Yo te sigo, pam, 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 pam Amigo, me siento Kenia Me siento Kimberly Musu, musu querida Inmaculada Todo el día Musu Querida Hola chicas, salamualicom ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal Queridas, y el día de hoy les traigo Un nuevo video y es Un tutorial al estilo Kenia Oz y Kimberly Loaiza Yo no sé si yo soy la única, pero yo siento que Ellas dos se parecen, espero no ofender A ninguno de los dos bandos, ni a los Quinini, ni a los Kimimi Pero yo siento que ellas se parecen Y sus cejas se parecen, o sea, yo lo veo desde Mi punto de vista, que yo soy maquilladora Y me dedico a ser maquilladora profesional Y yo siento que sus estilos se parecen Para las personas que no me conocen, yo soy la musula musulmana Y por eso es que tengo el turbante en la cabeza Y bueno, nada, vamos a comenzar Ok, con el tema de los ojos vamos a utilizar esta paleta de la marca de Colourpop Dice Strawberry Se ve así Para comenzar voy a utilizar el tono Paper Strain, que es este Y voy a utilizar una bala Lo que sí veo es que ellas siempre como que tienen los mismos colores Que son como tonos corales, duraznitos Súper sencillo el maquillaje No veo que se hagan algo así O en la mayoría de sus fotos salen siempre con los mismos maquillajes Que es casi que un tono coral y un tono satinado Voy a agarrar ahora con una bala Y voy a colocar el mismo tono arriba Abajo Listo Ahora fíjense, con los dedos voy a utilizar este Este que está acá Y me lo voy a colocar con los dedos Que es como un tono satinado En todo el párpado Y estamos listos Es algo súper sencillo Y casi siempre comiencen a detallarlas Siempre es como el marrón O si no es coral, casi tirando a naranjoso Y ya Y unas cejas muy definidas y listo Ok, ya culminé los ojos Así que me voy a colocar un poquito De lo que sería el delineador negro Porque si veo como que se intensifican la mirada Pero solamente arriba Porque normalmente como que Se coloca un poquito de delineador Además que yo siento que a las mexicanas Le gusta mucho el delineador Entonces lo voy a colocar en la línea de pestañas inferior Esto es súper raro hacerlo Pueden utilizar delineador de Bisú Delineador de Balmy El que yo estoy utilizando es el de Makeup Forever Me voy a delinear Y ahora lo que voy a hacer es que Voy a difuminar ese delineado un poquito O sea, pasarle una brochita nada más Y ahora voy a colocarme unas pestañas Voy a utilizar estas De la marca de Hura Beauty Son nuevas Vienen así Y me las voy a colocar Ok, ahora me voy a colocar bastante máscara abajo Para terminar Ok, algo que también veo en ambas Es que no utilizan tanto O sea, si utilizan bronzer Pero siento que es como muy rojo Y por lo menos yo siento que Kimberly sí se coloca como menos Y se coloca más rubor Y Kenya sí se coloca bastante bronzer acá Y en el mentón Entonces vamos a colocar el bronzer Entonces antes de colocar el bronzer Voy a utilizar uno de la marca de Flor Mar Fíjate que este es como más Como más grisecito No sé Más frío Y lo voy a estar uniendo con Este rubor de la marca de Color Pop Que no sé Yo siento que me mandaron dos del mismo color O son ideas mías ¿Cuál es más ocurrido? No sé, yo los veo iguales Bueno, voy a utilizar este O sea, no entiendo por qué no le ponen el tono Creo que el tono estaba en la caja Pero aquí no está Se llama See you later Pero no tiene el tono No entendí Ok, entonces Para eso vamos a Sellarnos el rostro Voy a utilizar el agua de napka Entonces bueno Vamos a comenzar Voy a agarrar una brocha angular Y lo que sí veo Es que se lo colocan como muy para atrás Acá Ahí ¿Ves? O sea Este efecto muy hacia atrás Aquí un poquito Y por lo menos Kimberly, no Kenia Siempre veo cuando hace las historias Que tiene acá Me imagino que es para quitarse el mentón Pero esas mujeres son flacas No entiendo Acá Se pone bastante allá Y ahora viene el rubor Que sí veo que se les ve bastante rosadito Exacto Eso es lo que yo veo Que ellas hacen Obviamente Esas niñas tienen como que la nariz perfecta Yo no Así que yo me voy a hacer Mi contorno de la nariz Amiga, me siento Kenia Me siento Kimberly Te vas hasta abajo conmigo Cuando te apaga la luz Yo quiero que haya testigo La gente ya se conoce Dicen que eres marino Estoy esperando a las doce Alcosa por sentir el noce Loca, loca, loca Y ahora sí voy a iluminar Voy a colocarme esta Y también vi que ambas iluminan bastante el lagrimal Colocan bastante iluminador aquí También Y también Usan bastante iluminador O sea, en todas las fotos del Instagram Ya me di cuenta que utilizan bastante iluminador Así que para colocar iluminador Voy a colocar otra vez El agua de Mapco O setting spray Y si vi que es como lineal Entonces como O sea, si veo que es como Solamente que como una rayita No veo que es así como el glow redondo No, es como una rayita aquí Y una rayita aquí Entonces lo voy a usar con esta brocha Para que sea igualito a ellas Todo igualito a ellas Todo, mi amor Todo, todo, todo Para que digan Muzo, te copiaste mi O sea, si mi amor Hasta me maquille como tú Exacto Es como chiquiti Una rayita Ok, otra cosa que pude notar En ambos Instagram Vi El de Kimberly Siempre utiliza el mismo nude Color coral O tirando así Así nude Así como No es rosado Sino tirándose los colares Así marroncito Marroncito Bien bonito Y este Kenia Si vi que utilizó vino Ahorita que sacó el sencillo delito Utilizó vinos También lo he visto con rojos Que se ve bella O sea, a veces no se coloca nada de sombra Sino como una sombrita coral Pestañas, amiga Bastante Bastante bronzer Coñazo de bronzer De rubor Y se coloca su labial rojo Pero también veo Que usa el mismo labial Que Kimberly O sea, amiga Entonces decidí En ponerme el labial Que usan las dos O sea, las dos pues Que es este labial Ya les voy a decir Es como este Es así Utilizan como estos tonos Amigas Ya les voy a poner producción Para que les ponga fotos En todos los lados Donde tienen los labiales así Es impresionante Ok, entonces Voy a delinear primero mis labios Con este bichito Que me gusta Este color Y ahora sí Me voy a colocar el labial Este es de una marca venezolana Se llama Isabela Dapont Y es en el tono L251 No es una marca venezolana Es una marca que viene de Francia La muchacha la encontró en Colombia La venden en Colombia Y ahora la están vendiendo En Venezuela Y este es el tono Amiga Este es el mismo tono Es que yo veo que los tienen En todas las fotos Y bueno chicas Este es el video Bueno chicas Eso ha sido todo Por el tutorial del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Piensen si de verdad Quede como ellas O como no Les voy a tratar De tomarme algunas fotos En Instagram Y ponerle los mismos filtros Para que vean Cómo se ve Y bueno Nada Espero que les haya gustado Si les gustó Dale manito arriba Coméntame allá abajo Qué piensas Quién ahorita la está rompiendo Juan de Dios Pandoja O que ni a vos Se los está arrastrando Mi amor Está arrastrando O la que verle lo a Isa La está dando mejor Porque tiene su barriga Y es su muchacho Coménteme allá abajo Qué piensan ustedes Y nos vemos en un próximo video Y a la sala Mua ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!